Hola, amigas y amigos, otra vez aquí con ustedes después de mucho tiempo que no he subido videos porque estoy trabajando en algo que me tiene bien metido y bien entretenido. Recordarán que en una ocasión les pedí que consiguieran unas botellas de cerveza y que las guardaran. Esas botellas de cerveza son para hacer botellas de cerveza. Las botellitas Liden o Liden o no sé cómo se llamen. Estas botellitas son unos capacitores muy buenos, muy efectivos. Esta botellita produce unos 30 mil volts. Esta otra botellita, un poquito mayor, un poquito mayor digo, porque si las comparamos pues hay diferencia. Produce unos 40 mil. Esta otra botellita, un poquito todavía mayor que estas dos, produce casi 50 mil volts. Entonces, yo estoy tratando de hacer la levitación. Sé que va a estar canijo, pero todo está porque no he atinado a la frecuencia que debe de trabajar para poder levitar. Voy a armar esto otra vez, que había desarmado para mostrárselos. Como pueden ver, se me trazó el cablecito. Aquí yo todo lo soluciono rápidamente. Y así es. Este va aquí. Ok. Voy a... No quiero que me vean a mí, sino que vean lo que estoy haciendo, ¿verdad? Déjame levantarle. Un poquito más. Otro poquito más. Ahí así. Ahí así. Me falta un poco de luz aquí. Vamos a ver si así. Ok, bueno. Aquí tenemos... Aquí tenemos nuestra fuente de poder. ¿Qué es la fuente de poder? Es esto. Es un Flyback. Una batería de 3.7. Una sola batería. Una batería. Ahí, mamacita. No pueden usar más de 3.7 volts, porque así ya dañarás. Déjenme traer unas pinzas. Para desquitar el voltaje. Voy a mostrarles lo que he hecho. Este lo pongo con este. Déjenme disponer que a este... Y cierro el circuito. Este va con este. Este va con este. Este va con este. Aquí pongo la batería. Déjenme cambiar de lugar. Vean de frente. Lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo. Y aquí... Es el que va a dar la frecuencia. Esto es con estas rodillitas. Paramos un segundo. Hacemos aquí otra vez el corto. Porque todo esto se queda con mucha corriente. Y ahora voy a poner otras botellitas. Un poquito mayores. Si me tardo. Es porque estoy haciendo experimentos. Vean como todavía sigue teniendo corriente esto. Qué bárbaro. Guarda mucha corriente. Esto es para hacer levitación magnética. Voy a poner ahorita mis botellotas. Este negativo. Con este negativo. Este positivo. Con este positivo. El otro positivo. Con este positivo. Este lo alejamos un poquito. Esto lo abrimos un poquito. Para que vean el centro. Ya no me va más por el... El alambre este. Este lo ponemos aquí. Este negativo aquí. Este positivo aquí. Este otro por aquí. Este otro por aquí. Y este otro por aquí. Ya tenemos hecha la instalación. Le damos batería. Ahora espérenme. Este no me llega el alambre. Este no me llega el alambre. Este sí va para acá. Claramente lo decía mi maestro Tesla. La frecuencia. Todo es la frecuencia. El alambre. Este no me llega el alambre. Voy a ponerla aquí Porque esto da unos cabronazos Que para qué les cuento Como extensión Voy a usar Unos caimáncitos Y así Ya puedo abrir más mis botellitas Que no se junten Lo pasamos por abajo Así Este Lo ponemos por acá Para que no nos haga corto Y lo probamos Veo que Se está Me está haciendo daño A la Al teléfono Déjenme bajar Es tanto el voltaje Que estoy generando Con este juguete Que hasta Veo que Le salen rayitas Aquí A la pantalla Ahora voy a probar Con dos baterías Para que vean ustedes el efecto Pero Es que es Tanto el voltaje No, no, no lo voy a probar Que si no hay alguien Que esté junto a mí Prefiero no hacerlo Bueno Esto A la hora que Ya agarra su frecuencia Porque tiene una frecuencia Déjenme ver Si logro hacer lo que Ahorita Se ponga en frecuencia Vamos a ver Cómo le bajo Allá Así Me da miedo Se me vaya a quemar esto Y la verdad Me da miedo Porque da unos cabronazos Bastante Fuertes Esto Vamos a ver Así Espero que ahí lo vean Si lo quieren ver en vivo Les recomiendo Que vengan Aquí a mi taller Y que me ayuden Para que vean Lo que estoy haciendo Es algo con respecto A la levitación Lo que estoy haciendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy, muy fuertes. Todos los pongo en corto. Vean, todavía sigue echando chispas. Así es. Estoy trabajando en esto. Espero pronto podérselos mostrar bien. También creo que ya la hice. Agarrando la frecuencia empiezan a levantarse solitos los aplatos. Pero se producen cortos muy fuertes. Por eso, esperen próximo video. Cooperen con mi canal. Se los pido. Si pueden hacer algunos donativos, se los agradeceré. Porque esto me está costando mucho dinero. Les mando un gran saludo. Y no dejen de suscribirse los que no se han suscrito. Esto va a ser algo bueno. Cuando yo digo que va a ser algo bueno. Y a todos aquellos que hicieron sus generadores, José Caltún. Pues háganmelo saber. No sean canijos. Está bien. Ya se los regalé. Lo que quieran. Pero ni siquiera lo agradecen. Yo sí les doy las gracias a todos por ver mis videos. Y espero que pronto les tengan noticias. Los que quieran hacer donativos directamente por... Por cualquiera de los medios. O los que quieran escribirme a mi correo. Estoy a sus órdenes. Sí necesito un poco de cooperación, de ayuda. Porque esto me está costando mucho dinero. Saludos amigos. Estamos al pendiente para el próximo video. Amigos y amigas. Porque tengo muchas amigas por todo el mundo regadas. Muy bien. Que estén todos bien. Feliz año. Y estamos al pendiente de a ver cómo hacemos la levitación magnética. Electrónica. O no sé cómo vayamos a llamarle. Buena suerte. Que estén bien.